El éxodo negro ha quedado comprometido por culpa de una forma de vida alienígena Somos 600 personas a bordo, los sistemas están fallando, nos vamos a estrellar, socorro ¿Sabes que el éxodo negro llevaba a la Shiva adentro? No, no, no No sé, ¿qué era el éxodo negro que llevaba a la Shiva? ¿Qué era el éxodo negro? Hubo unos cuantos misiles, o sea, juguetes de estos Que mandaron al espacio y llevaban a Shiva para poder... A ver, hay que encontrar los tres que quedan ¿Dónde estarán? Tiene que estar por aquí Mira, los dos ahí Vía 9 Nos estamos quedando sin nada Agua, oxígeno y ceas Voy a desactivar el programa de bloqueo de la inteligencia artificial Failsafe Necesitamos toda la ayuda posible Voy a desgl tiene Ver, hay que departed Hay que Voy a mirar a ver dónde está la otra. Hay un cofre aquí, amarillo, ven. Aquí, sí, bueno aquí está el cofre amarillo, sube, quiero abierto, sube, no, ahora voy a bajar a ello con él, pero esto es este. Ya, pero bueno, yo, con todos los símbolos, en realidad. Hoy hemos perdido al lugar teniente, solo quedamos el piloto, el capitán y yo. El capi piensa que la red de satélites podría seguir intacta, creo que se ha vuelto loco. El último debe estar por aquí, seguro. ¿Por qué instalaron un terminal tan lejos del éxodo negro? Debe o de ser un esfuerzo desesperado por parte de la tripulación de Failsafe. Unsafe, pobre gente. Detecto otra señal. Ah, está ahí arriba. Debe ojo. Y otro cofre. Esos robots te matarán. La red de satélites es nuestra única espera. Yo no, si queréis. Yo no voy, lo siento. Volveré a buscaros. Ese era el capitán Jacobs. Era su voz. No te emociones todavía. Veamos si podemos encontrar la red de satélites que menciona. Bueno, nos quedamos aquí, por favor. Yo te digo... No, pero... Las hidras te digo... Dónde están ahora, si es. Pero tenemos que... Si quieres hacer los desafíos, los desafíos de este DUN se hacen rápido. Bueno. No entro. No entro. ¡Cisado! Vale. Si. No pasa porque ya no he sentado aquí No pasa porque ya no he sentado aquí Ya Quiero entrar, lo hacemos menos de dos minutos No pasa, lo hacemos menos de dos minutos No pasa, lo hacemos menos de dos minutos Si tú que me había perdido, me iba para atrás, no para antes Mierda, me he caído Cuidado si me pisto los revienta Está un poquito manfarreado en realidad Otra de mía cae Menos mal No pasa, lo hacemos menos de dos minutos No, por aquí a la derecha puedes soltar y bajar para abajo. Realmente todos los sectores perdidos cuando terminas hay una... No, 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 no. No, 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 no. Claro. Lo compras y lo rompes y despoblar mero te da... ¿Qué ha empezado? No, no, no. Aquí hay gente jugada, la verdad. Ayúdanos. Muy mala noticia. Deténlos, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Me has matado. No, 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 no. No, 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 no. No me la galengo. No me la galengo. No me la galengo. No me la galengo. No me la galengo.